Este viernes 30 de octubre logramos consolidar un marco a partir del cual podemos seguir desarrollando el proceso de diálogo multisectorial. A partir de las observaciones de los distintos sectores y organizaciones convocadas por el Presidente de la República y el Presidente de la Asamblea Legislativa, se lograron definir las mecánicas que podrán tener tanto la plenaria como los equipos técnicos y se logró precisar con muchísima claridad el alcance de cada uno de los temas que deberán ser abordados en las próximas semanas. De parte del Gobierno de la República, nos complace muchísimo la actitud de diálogo y la apertura a alcanzar acuerdos que cada una de las organizaciones representadas ha mostrado en las últimas tres sesiones y que nos permiten decirle al país que a partir de la próxima semana estaremos abordando los temas que con urgencia necesita nuestra sociedad a efectos de poder atender las implicaciones y las consecuencias en lo económico y en lo social que la emergencia COVID-19 ha provocado en nuestra economía y que ahora nos lleva a un proceso en el cual todos juntos, con esa disposición a acuerdos, debemos solucionar. Gracias. 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 Gracias.